aquí estamos apoyando que salga rápido aquí andamos todos amigos todos sobre este tractor para que salga rápido ya que lo están ocupando muchísimo amigos no les podio estar grabando de poco a poco que paso hoy se pega un puto muchos de ustedes amigos ya en un video que hice yo de un 61 me dicen que vale como porque esta flecha anda de 3 a 4 mil pesos más o menos un promedio amigos que dicen como andamos aquí estamos nuevamente como siempre con un video para ustedes de todos los tractores y sus fallas más comunes que tienen entonces amigos los invito a que te quedes a ver este video ya que este video va a estar bueno este video de este tractor amigos 6603 miren ese tractor amigos prácticamente me llevó aquí porque dejó de avanzar dejó de caminar dejó de dar como tú lo conozcas entonces pues hubo una cierta confusión de parte del cliente pensando con una cosa pero estos tractores tienen ese detalle entonces pues te invito a que te quedes a ver este video antes de dar inicio a este video quiero invitarlos a la rifa ya que se están acabando los videos no te quedes los boletos no te quedes sin quedar no te quedes fuera de la rifa entonces amigos pues seguimos adelante y bienvenido seas a este video pues dimos inicio a este grandísimo video gente pues me da gusto que te hayas acabado de ver este video ya que este video va a estar muy bueno ya me lo han pedido anteriormente entonces pues de aquí seguimos miren aquí ya en este caso amigos ya abrimos el tractor le sacamos lo que es su motor la parte media que es la campana o como llaman ustedes entonces lo sacamos por este leve detalle como les había comentado amigos ese tractor ya no quiso dar ya le quiso avanzar entonces me comento lo peor que solamente escucho un ruido probablemente fue en esta parte de aquí pero como esta parte es hueca no lleva mucho por de cosas muchos componentes por dentro a veces el ruido nos confunde un poco pero de acuerdo a pues a mi poco conocimiento a mi poca experiencia vamos a decirlo así pues ya más o menos me ubico de acuerdo al año de este tractor me ubico más o menos el problema en este caso este tractor tiene que ser creo que es 2014 este tractor si no más no recuerdo no lo he checado bien pero es de 2014 ya que estos tractores amigos cuando son de ese año traen un detalle traen otro tipo de flecha hueca ahorita te los voy a mencionar otra les voy a mostrar tipo de flecha hueca o flecha de mando aquí te la voy a mostrar bueno mi gente pues esta es la flecha de mando amigos o flecha hueca muchos lo conocemos nosotros como la flecha hueca amigos pues en este caso si alcanzas a observar este es el desgaste miren que se produce con el tiempo o a veces ya con el mismo tiempo pero siempre les pasa este detalle cuando traen este tipo de flecha siempre pasa ese detalle de que pues se dañan se empieza el estrellado a dañar lleva este acoplamiento aquí aquí va este es normal ese así es entonces el que se daña siempre es este entonces gente pues esto fue lo que le pasó a este tratorón miren esta flecha hueca ahora les voy a mostrar también lo que es la flecha la buena la que se va a instalar fin si como esta si ahí esta ahí esta mira esta supuestamente ya traen un tipo mejoramiento ahora muchos se han de confundir amigos les voy a decir en que se confunden esta flecha hueca tiene un cierto parecido pero no es igual a la del 6110D mucho mejor porque esta flecha amigos dentro lo malo lo bueno que no es muy cara ahorita desconozco el tema cuanto cueste pero no es muy muy cara esta mas cara del tipo viejo muchos de ustedes amigos ya en un video que hice yo de un 6110D me dicen no que vale como porque esta flecha anda de 3 a 4 mil pesos mas o menos un promedio y me dicen no esa flecha vale como 3 mil 4 mil pesos y que este y que el otro que vino no amigos la que vale ese precio es esta es esta la que usa la que usa el tractor 6110D y 6125D e incluso esa trae un plato aquí creo que es como un plato aquí aquí así mas o menos y aquí es donde lleva los discos del paquete del clutch pero como en este caso trae clutch de prensa pues no lleva ese tipo para que no nos confundamos porque porque la flecha hueca bueno el mejoramiento o kit que trae para el 6110D vale alrededor de 100 mil pesos un aproximado entonces pues de donde va de 3 a 4 mil pesos a un promedio de 100 mil pesos entonces amigos pues para que no se me confundan no piensen que son iguales son parecidas pero no son iguales ahora me han hecho otro comentario Luis la puedo soldar mira pues yo nunca lo he hecho honestamente nunca lo he hecho por 3 a 4 mil pesos pues imagínense arriesgar y hacer todo este trabajo yo no lo he hecho amigos pero igual es respetable quien decida hacerlo yo en lo personal no lo recomiendo pero igual es respetable cada quien lo que decide hacer porque pues aquí está mire vale un trabajito bien hecho asegurarlo se entiende en cierta parte que pues la neta a veces que si es muy caro igual lo pueden hacer yo no lo he hecho por eso no les digo si funciona o no funciona pero pues igual mire esta es la flecha de mando flecha hueca la que está dañada y la que se va a instalar gente así está el rollo miren ahora se han de preguntar Luis por qué quitaste la campana así por qué sacaste esto así por qué gente es porque miren el tipo nuevo en este caso como esa que acabo de quitar sale para este lado para allá todas salen para allá y el tipo viejo la podemos retirar por aquí sacarla para acá por eso es que en este caso como es tipo nuevo pues decidí tengo que hacer este tipo de trabajo entonces pues ahí está miren 6603 aquí le voy a seguir grabando voy a bajar la campana para empezar a armar ahí y mostrarles que es lo que lleva ahí amigos pues miren ya estamos separando lo que es la campana de lo que es su motor pero gente aquí me encuentro un detalle de hecho este cliente también me había comentado el operador también que la toma de fuerza quedaba girando sola en estos tractores es normal que gire que gire la toma de fuerza les voy a explicar cómo está el show miren que la toma esta lo que es la flechita que va aquí la flecha esa que está ahí esa gire en estos tractores en esta serie amigos todos los tractores giran pero hay una cosa si usted la agarra con la mano así la puede detener giran por inercia ya que el disco es volado y está girando con el volante pero gira sin fuerza en este caso amigos no podías ni pegarle un equipo me comenta el operador de que estaba girando pero con fuerza si estaba en realidad si había fuerza si se estaba transmitiendo la fuerza entonces pues lo abrimos ahora para checar ese detallito que me habían comentado como les comento la flecha entra de allá para acá pero pues tenía que revisar ese problema y cuando lo desarmo me encuentro con esto miren se viven eso está trozado está quebrado entonces pues ahí ya no se puede hacer más gente entonces ahorita lo voy a abrir voy a armar todo y pues para dejar pendiente la prensa ahorita la voy a quitar para ver que onda porque está oprimiendo el disco de la toma el cual está obligando a girar con fuerza amigos pues ya miren ya lo abrí en este caso les comento está el tornillo este un pedazo aquí de la de la pata de la toma de fuerza si alcanzan a observar fíjense como están de desnivelados y este están salidos este también probablemente también está quebrado pero está mal miren este es uno de las prensas de la prensa y lo que es su valeraje pues también anda dando guerra miren ahí está entonces pues hay que revisarlo amigos ahí se va a retirar esta prensa ya que esta prensa pues ya no no la hace bueno mi gente pues miren ya en este caso esta es la parte de adentro donde va la transmisión pues de este lado va la transmisión en este caso lleva lo que es un retén aquí este es un retén y lo que es el valero viene siendo este valero este es el que se reemplazó ya que hace ruido miren a ver si se escucha ya ya rechina pues ronca entonces pues hicimos el reemplazo de él y ahorita ya puse con su retén aquí está su reténcito miren ya quedó aquí la medida del retén amigos es el chaflán si se dan cuenta espérate lleva un chafláncito ahí ese es el chafláncito es la medida de donde debe quedar él no se vayan ahí de paso porque si le dan va a topar en el valero y al momento está trabajando lo puede dañar entonces la medida de él es lo que es aquí el chafláncito ahí ahí es donde donde termina entonces aquí de este lado lleva este valerito aquí ya va la flecha hueca de este lado en la flecha hueca también lleva otro retén aquí se lo voy a mostrar mi gente pues miren aquí está esta flecha hueca esta es la flecha hueca dañada esta es la nueva en este caso se lo voy a mostrar miren este es el retén que lleva este este es un retén este aquí está y le vamos a poner a este porque nueva amigos no lo trae miren no trae el retén entonces hay que ponerla miren flechita que pone su retén aquí porque ya por el medio pasa lo que es la barra de la toma de fuerza en este caso no lleva una barra larga como la que acostumbramos en el tipo viejo este no este lleva miren aquí se lo voy a mostrar para que me entiendan más o menos miren ahora lleva esta cortita lleva esta cortita y allá está la otra miren allá está puesta esta que está aquí esa es entonces ya está a este lado hay que tumbarle lo que es el pegamento lo que haga que yo dé recibido ya para montar otra vez todo ahí está la campana esta la voy a subir vamos a cambiar lo que es un balero piloto se va a bajar la volante el volante para limpiar todo ahí y cambiar la prensa la prensa todavía no nos llega pero mientras estamos armando lo que es esta sección ya para que quede al 100 miren aquí le estaré grabando de todo un poco de hecho este es el retén miren este es el otro retén este es el número de parte miren si ocupas a ver este es el número de parte que es este retén para si lo ibas a ocupar de igual manera va en esta parte de aquí va aquí igual si te das cuenta lleva un chaflán ese chafláncito o esa parte cónica es la medida de lo que es el retén para que de igual manera no te vayas a ir de paso este es el retén como les había comentado si se dan cuenta no es igual por ambos lados donde va al lado ya muchos no han de saber pero se lo voy a explicar en dado caso no lo sepas que es la parte del resortito si se dan cuenta nada más lleva a un lado al otro lado no esta parte va del lado donde va el aceite en este caso esta parte quedaría así miren así ya que de que lado es donde va el clutch y este lado para el lado de la transmisión entonces aquí les explique ahorita lo voy a meter y les iré mostrando como les digo pase por pase como va como va a quedar bueno mi gente pues miren ya quedó lo que es el retencito ahí está mira ahí quedó en su chaflancito ahí está listo de igual manera el resort va para arriba ahora hay que meterlo aquí en esta parte de aquí solamente que lo que es aquí hay que meterle hay que ponerle poquita grasa que es donde va a trabajar el reten ese entonces para que no tallen secos le pone una poquita grasa y va para adentro así va va de esta parte así miren va así va adentro y huele la jonea gente pues así va la obra miren ya prácticamente casi está armado el tractorón ahora nos tocó venir con mi papá ¿da pa? sí así es ¿a qué estamos apoyando? pues yo denme apoyar aquí para ver si que salga temprano que salga rápido y en este día amigos nos vino a ayudar a mi papá ya que pues ese tractor amigos tenemos que entregarlo porque se está ocupando muchísimo este es el de la flecha hueca o flecha de mando andamos ahorita todos a la carrera ¿va güey? ¿va Dani? saluda aquí andamos todos aquí anda mi primo también aquí andamos todos amigos y anda mi compa Alexis todos sobre este tractor para que salga rápido ya que lo están ocupando muchísimo amigos no les podía estar grabando de poco a poco ¿qué pasó hoy? nada se pegó un puto hombre loco se pegó en la puerticueta entonces amigos pues sigan viendo este video amigos ya casi vamos a dar final amigos no te quedes fuera de la rifa de la cubeta de aceite de motor y filtro de motor ya que se aproxima la rifa y los boletos están acabando entonces amigos ahí podemos contar con tu apoyo seguimos para adelante miren ahorita les voy a mostrar esperemos ahorita que ¿irá a quedar apa? andale pues ya falta poquito ¿ya falta poco ma? sí ya va para Juárez ya va para Juárez ya va un ratito más prácticamente está todo andale entonces seguimos para adelante gente y no olvides suscribirte a mi canal como siempre te lo he dicho y seguimos para adelante ahí está listo mi gente ya quedó miren este tractor ya se va ahora sí a trabajar un poquito tarde mi gente pero o sea es parte de ya que se ha ocupado este tractor entonces pues hicimos todo lo posible por entregárselo al cliente a su dueño para que no tuviera tiempo entonces pues aquí está miren tractorón pues miren ya quedó este tractor un poquito tarde pero pues ahora sí seguro pero seguro porque ya lo ocupaban ¿va algo para Oscar? para Oscar aquí está tiene que echar bien tiene que echar bien mañana ya sí tenemos que echarle chingazo ya mañana va comentarnos ya el tractor lo ocupa en el tiempo ya estamos encima el tiempo no espera el tiempo se va y hay que chingarle amigo este tractor lo ocupan y pues le dimos un poquito tarde para terminarlo lo bueno que ya quedó gracias a Dios gracias a Dios le echó ganas aquí está ahí está chingazo mira entonces pues amigo nos despedimos y pues no olvides suscribirte a mi canal espero te haya gustado este buen video y pues ahí estamos a la orden un saludo a toda la gente de La Palma Oscarito si no va a estar viendo Oscarito mi nieto saludito mi hija mi familia muchas gracias le mandamos un saludo a mi compa Oscarito que también ve nuestros videos a la familia de nuestra compa Oscar entonces pues un poquito tarde como les comento se nos hizo pero logramos entregar el tractor ya para que mañana mi compa Oscar se ponga a trabajar y bueno amigos si Dios quiere entonces si Dios quiere amigo nos vemos cuídense mucho que me dio mala bandera